Muy buenas noches, muchas gracias por estar en sintonía de Onda UNED y hoy hacemos un viaje no solo por radio sino también por video con doña Marielo Jiménez Martínez ella pues ha rescatado a la cultura de Bagaces y nos encontramos aquí en el centro de esta bellísima comunidad invadidos un poco por la modernidad, por la música del entorno pero nos encontramos en un rinconcito realmente especial donde se rescata la cultura popular de este bellísimo pueblo de Bagaces cuéntenos doña Marielos lo que usted rescata a través de esta pared de su casa que cuenta la historia de este pueblo Bueno, esta pared para mí es muy importante y yo le he puesto nombres a las paredes de mi casa por ejemplo esta tiene el nombre de las lumbreras ¿y por qué las lumbreras? porque en ellas están las historias de vida de gente que hizo que este pueblo de Bagaces fuera un pueblo lleno de historia enriquecido con las historias de vida de las personas que forjaron este Bagaces gente que con su trabajo, con su tenacidad, con su amor, con su unión por la familia por su amor por la familia, hicieron grande este pueblo entonces son historias que son dignas de ser leídas son historias dignas de ser escuchadas pero más que todo son historias y vidas ejemplos para ser seguidos entonces esta pared se llama las lumbreras y me encantaría, me encantaría compartir con ustedes lo que significa para mí esta pared tengo un cuadro muy bonito tiene 12, 13 cocineras las fotografías de 13 cocineras y yo a este cuadro le puse el nombre de mujeres, mujeres porque en ellas yo me reflejo pero también reflejo a mi madre reflejo a las madres de mucha gente de Bagaces inclusive quizás hasta su madre usted donde esté o su abuela o su tía sea una de estas mujeres, mujeres de las que le voy a hablar dice así tal vez hagámoslo así para que exactamente mujeres, mujeres Bagaces tierra legendaria de grandes haciendas de hombres tenaces y mujeres valientes tierra de mujeres hermosas de cuerpo y alma de mente y de corazón mujeres que entretejían entre sus manos las caricias de sus hijos y las labores de la hacienda mujeres madres mujeres hombres mujeres valientes mujeres graciosas mujeres santificadas por el trabajo duro y tenaz mujeres tiernas que arrullan y cantan un niño mujeres fieras para defender a sus hijos mujeres chalanas y alegres en cinco eunio mujeres calladas rezando por el hombre herido o por su hijo enfermo mujeres graciosas como batean la cabeza o con el niño en el cuaderno mujeres doctores mujeres abogados mujeres psicólogas mujeres contadoras mujeres parteras mujeres empresarias mujeres sabias graduadas en la escuela en la escuela de la vida sin papel ni lápiz sin saber ni pintar su nombre mujeres olorosas arrecedas y amirtos en hermosas noches de luna llena mujeres cholas de sangre cholotega mujeres de andares jacones cuadriles anchos y pechos de madre amamantadora mujeres amadas mujeres madres mujeres hijas mujeres padres mujeres 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 para todas ellas me respeto y es que así eran nuestras mujeres estas mujeres que nunca que ni siquiera aprendieron a leer ni a escribir pero eran contadoras porque el cinquito que les llegaba tenían que renderlo tenían que saberlo administrar eran mujeres doctores ¿por qué? porque tenían que buscar las hierbas del campo tenían que buscar la medicina casera tenían que ser doctoras también esas y yo me reflejo en ellas mi madre una de esas mujeres mujeres de verdad hermosísimo esta reflexión porque son en mucho las mujeres las que han construido el tejido de la sociedad ¿verdad? tradicionalmente digamos los hombres eran los que se dedicaban a ir allá con sus reces a el sabanero de Guanacaste que nosotros pues tanto hemos oído escuchar y tal vez tal vez tan pocas veces hemos construido en nuestra mente pero eran las mujeres las que amarraban en el fondo a la sociedad porque eran las que criaban a los seres del futuro ¿verdad? ajá y vieras que es una cosa curiosa en Guanacaste todo mundo da porque el hombre es machista y esto pero Guanacaste es matriarcal es la mujer el hombre es el que trae la comida o en ese tiempo el hombre era el que traía la comida el hombre era el que era responsable de traer la alimentación la mantención pero quien mandaba era la mujer era una sociedad matriarcal aunque no lo crean era matriarcal después tengo otro muy hermoso también que le puse los centauros de la pampa y es de los sabaneros es dedicado a los hombres también este este está aquí y es dedicado a los hombres porque también ellos ellos tenían su parte importante todas estas fotografías que están acá son de grandes sabaneros de esos hombres que trabajaban duro por el alimento por su familia y entonces para ellos le escribí yo lo siguiente Guanacaste es una tierra amada por Dios donde plantó hombres consiguiente de dioses hombres con valor y coraje inventiva y destreza hombres con amor y picardía sudor y sangre donde las duras y largas paenas templaron su rostro y su pezón en el sol ardiente de la pampa chorotega ella curtió su faz y su piel cual preludio de los ordeneros los sitios el corral y la hacienda se convirtieron en su hogar pasaban ahí horas interminables donde hacían el trabajo donde hacían del trabajo una fiesta y se ganaban el respeto y el título de sabaneros ahí también nació la fiesta brava de los guanacasteños hombres que con gran destreza y agilidad corrían tras el toro puntal o la vaca cimarrona entre matorrales dejando en quirones ropa y piel o en los sitios pisoteando chanales que como ofrenda a Dios elevaban su aroma hombres fieros en el día y galantes por la noche cuando recogiendo guarias del campo adornaban su sombrero y llevaban flores a su amada hombres troveros guitarra en mano hombres poetas rezando un verso hombres niños arrullados en los brazos de la mujer de sus sueños hombres alegres en la fiesta chalameando caballos hombres acompasados al ritmo de la marimba la carraca y el quilombo hombres gallos desafiando un poco hombres valientes tejen los lobos de un toro hombres diestros con la bajeta al frente hombres con pena sin flor ni cálmico de luna hombres con silbo de río y camino hombres compañeros fieles en la jornada hombres con caballo amigo de todo el día hombres que dejaron de ser hombres para convertirse en dioses míticos hombres que se hicieron uno con su caballo y se convirtieron en los centauros de la pampa eso también eran esos hombres machos no esos hombres que le pegan a las mujeres estos eran hombres machos esto ahora algo que uno pues le queda en la mente después de escuchar esto que tanto que tanto existe aún o que tanto se perdió bueno lo que es la labor de de las haciendas es una labor que permanece porque Guanacaste es la nadera es una tierra ganadera ahora mucho de agrícola tiene pero predomina predomina la labor de la hacienda diferente porque ya han entrado nuevas formas de hacer como más más suave más ligero el trabajo pero siempre siguen siendo largas horas de jornada siempre sigue siendo el caballo el amigo inseparable del hombre siempre sigue siendo el hombre que ama ese caballo el que es compañero como dije de silbo y de río es compañero el caballo es esa labor aún aún persiste ahora por otra parte recordamos años nefastos 2008 2007 2006 donde costa rica se vendía a diestra y siniestra a los extranjeros durante muchos años tras unos cuatro años de bendita crisis donde todo esto paró que tanto daño hizo al final esta interferencia extranjera en la cultura guanacasteca si mira causó mucho daño porque comenzaron esos estereotipos de afuera donde era nada más bonito ser agringado que ser el guanacasteca y los jóvenes están sufriendo o sufrieron los jóvenes de ese tiempo sufrieron ese bombardeo en el momento menos indicado donde ellos todavía no tenían una madurez de lo que eran sus valores auténticos de lo que eran los valores de sus raíces y comenzaron a adquirir muchas cosas de afuera pero si vos ves en una fiesta si vos te fijas esa sangre chorotea y esa sangre guanacasteca no se ha ido y me gustaría también mucho compartir con todos ustedes un trabajo que es mi orgullo lo digo y ni me sonrojo es mi orgullo porque he puesto alma vida y corazón en ese trabajo pero es algo que no, 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 el orgullo que siento no es porque María los Jiménez lo hizo el orgullo que siento es por mostrar lo que es mi gente lo que soy yo, lo que es mi pueblo, lo que es mi sangre ese es el orgullo y ustedes van a ser los primeros en compartir conmigo este trabajo mostrando vamos a verlo entonces mostrando el espíritu guanacasteco espíritu guanacasteco y ya lo vamos a conocer ah 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 Gracias.